La ley de unión civil entre personas del mismo sexo se encuentra encaminada tras la aprobación de un predictamen favorable que daría el visto bueno al proyecto legislativo. Al respecto, el congresista Carlos Bruss, propulsor de la norma, detalló el informe. La base de este predictamen está en este informe que ha hecho el Ministerio de Justicia, que en representación del gobierno recomienda la aprobación de la ley de unión civil. El Ministerio de Justicia dice en sus conclusiones que este proyecto de ley resulta jurídicamente viable y además representativo de una concreción esencial de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y la no discriminación. El predictamen que ya fue recibido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia del Congreso deberá ser aprobada por la Comisión de Justicia y luego pasar al Pleno Parlamentario para su análisis y discusión hacia un futuro establecimiento de la ley. Esto no es un hecho de rosa, pero eso no es de ninguna manera excusa para no presentar esto que es algo que los países más evolucionados del mundo han afrontado en su momento y que se está dando a nivel mundial. Es el sentido de la historia. Si antes discriminábamos a los negros por su raza o le negábamos a las mujeres el voto, bueno, hoy día toca afrontar esto que es una minoría de peruanos que está siendo discriminado por la mayoría. Cabe recordar que este proyecto legislativo permitiría la legalización de la situación de parejas homosexuales ante el Estado y este les garantizaría un tipo de protección. Además, esta norma no implica el matrimonio, institución reservada exclusivamente a parejas heterosexuales. En este sentido, el legislador hizo referencia a los posibles beneficios a los que se podrían acceder de aprobarse este reglamento. Tendrían sus bienes manejados como una especie de sociedad ganancial, es decir, se manejan de manera conjunta, de tal manera que si uno de ellos fallece, el otro se convierte en un guerrero forzoso, su pareja puede heredar la pensión, tienes el derecho de visitar a tu pareja cuando estén del hospital y por supuesto el derecho de darle la sepultura que se merezca el día que eso ocurra. Son derechos básicos que una pareja debe tener y que no afectan a los demás. Asimismo, Carlos Bruce aseveró que si esta norma se aprueba, su vigencia sería inmediata. Además, se sabe que Perú y Bolivia son los únicos países que no han aprobado la unión civil para personas del mismo sexo.